El portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Jorge Aguilar, explicó que miembros de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en coordinación con agentes de la Comisaría de Alta Verapaz, capturaron a dos hombres que transportaban 34 paquetes de heroína en un microbus. Aguilar identificó a los detenidos como René Tutt, de 30 años, y al menor Carlos Wilfredo, quienes fueron puestos a disposición de un juzgado de turno. Al realizar el hallazgo, los agentes coordinaron con fiscales del Ministerio Público para efectuar el conteo y el decomiso en jurisdicción de la aldea San Julián del municipio de Tactic. La droga, valorada por más de 1.7 millones de dólares, la transportaban en dos costales desde Purulá, en el departamento de Baja Verapaz, con destino a Cobán, en Alta Verapaz. Durante lo que va del 2017, las fuerzas de seguridad guatemaltecas también han incautado más de 900 kilos de cocaína. El año pasado se decomisaron más de 12.8 toneladas de esta droga, la mayor cantidad en la historia de Guatemala en un año.